Gracias, Paco. El gobierno de Francia presentó un proyecto de ley para luchar contra el islamismo radical. Con él pretende estrechar el control sobre los lugares de culto y prohibir algunas prácticas incompatibles con los valores de la República Francesa en un contexto de tensión con el mundo musulmán. También busca responder a la sincretud de los franceses frente a la amenaza yihadista y a una reciente ola de atentados. Este anteproyecto de ley no es un texto contra las religiones, ni contra la religión musulmana en particular. Al contrario, es un proyecto de ley de libertad, es un proyecto de ley de protección, es un proyecto de ley de emancipación ante el fundamentalismo religioso y más allá ante cualquier ideología o cambio que perseguiría los mismos propósitos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo estar dispuesto a respetar de nuevo en cualquier momento sus compromisos en materia nuclear asumidos frente a la comunidad internacional. Pese a las críticas de los ultraconservadores iraníes, Rouhani subrayó su deseo de solucionar por la vía diplomática la crisis provocada tras la salida de Estados Unidos del acuerdo. Y ahora nos vamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro destituyó a su ministro de turismo, Marcelo Álvaro Antonio. Así lo informaron fuentes oficiales, luego de que trascendieran sus supuestas discordias en el gabinete. Al parecer, el lugar será ocupado por el actual presidente de la empresa brasileña de turismo, Emperatur, Gilson Machado. Y mire, se acuerda el caso de los aviones. Bueno, pues la aerolínea brasileña Gol se ha convertido en la primera en reanudar los vuelos comerciales de estos polémicos Boeing 737 Max que fueron retirados del servicio a nivel mundial en marzo del 2019. Esto después de que los aviones de este modelo se estrellaran, causando la muerte de 346 personas. Tras meses de revisión, el primer vuelo con pasajeros despegó del aeropuerto de Sao Pablo con destino a Porto Alegre. Y mire, el próximo lunes, 14 de diciembre, se va a producir un eclipse total de sol, pero podrá verse parcialmente en varios países de América del Sur y otras regiones del mundo. Durante 24 minutos, la luna nueva pasará por la cara del sol y lo cubrirá completamente durante poco más de dos minutos, haciendo que el día se transforme en noche. En Chile y Argentina se podrá ver en su totalidad. Y mire, la ironía, un crucero de la compañía Royal Caribbean Cruises que estaba en medio de un viaje a ningún lugar, interrumpió su travesía tras identificar un caso de COVID-19 a bordo, por lo que volvió a la costa de Singapur. Todos los pasajeros que interactuaron con el paciente fueron puestos en cuarentena dentro de sus camarotes. Los viajes a ningún lugar son una iniciativa adoptada por algunas aerolíneas y otras empresas de transporte para brindar alivio al estrés por el confinamiento. Pero bueno, pues mire lo que les pasó. Gracias.